HyperOS es como tu ex cuando te dice que va a cambiar si le das otra oportunidad y vuelve a ser lo mismo. Yo no sé quién, cómo, cuándo y dónde le dijo a la gente que con HyperOS se iban a acabar los problemas de MIUI. Llevan hinchándome las bolas como 4 meses pidiéndome este video de mierda. Así que para los que no me conozcan, me presento, me llamo Juan y esto es Tepersurrection, el canal que hizo que la tecnología dejara de ser aburrida. Primero que nada, ¿de qué estamos hablando? Pues bien, se entiende como sistema operativo a todas esas aplicaciones e interfaces que tiene nuestro teléfono y nos permite utilizarlos normalmente instalando software, juegos, etc. Para empezar hay un error garrafal que la gran mayoría de periodistas tecnológicos cometen al referirse acerca de los sistemas operativos entre 10.000 comillas de Xiaomi, antes MIUI y ahora HyperOS. Y se trata de que ninguno de los dos es realmente un sistema operativo como tal. No son más que capas de personalización o forks basados en el sistema operativo, ese sí, Android. Entonces, MIUI no es un sistema operativo. HyperOS no es un sistema operativo. Android sí es un sistema operativo. Aparte de Android y iOS, no hay más sistemas operativos móviles exitosos en la actualidad. En su momento, Microsoft lo intentó con Windows Phone, pero fracasó estrepitosamente gastando un montón de dinero en el proceso. Y por allá en los años de Matusalén, BlackBerry tenía su propio sistema operativo. Hoy en día también usan Android. Pero bueno, ¿quién se acuerda de BlackBerry? Tres likes y hacemos un video de qué fue lo que les sucedió. Ahora bien, entendiendo primero que nada que HyperOS no es un sistema operativo, no sé cuántas veces lo he repetido ya, llamando a las cosas por su nombre, tenemos que hablar sobre MIUI y obviamente establecer un punto de comparación entre estos dos forks o estas dos capas. Y alguien se debe estar preguntando, ¿TP, qué es eso de capa? Pues bien, cuando un fabricante agarra el sistema operativo Android y lo modifica a su manera, cambiando colores, agregando funciones y también aplicaciones, eso es una capa de personalización. Prácticamente cada fabricante tiene la suya. Una de las más famosas es One UI de Samsung. Hay una tendencia algo extraña a confundir capa de personalización con sistema operativo y creer que son necesariamente lo mismo. Esto nace de esa constante necesidad que tienen los fabricantes por creerse únicos y diferentes, cuando a la hora de la verdad todos utilizan Android. Y gracias a Dios. Algunos fabricantes, como por ejemplo Motorola, trabajan por tener una capa de personalización lo más ligera posible, que prácticamente no tiene añadidos o grandes modificaciones. Esto permite que el software pese menos y vaya más rápido. Bueno, exactamente lo contrario es lo que ha venido haciendo Xiaomi desde siempre. Y cuando digo lo contrario es porque en serio es lo contrario. Desde el inicio, MIUI se ha diferenciado bastante del Android original y cada vez más, adoptando un estilo que yo no sé a quién me recuerda a cierta marca por ahí con un logo de manzana. Esto llegó a un punto en el que MIUI empezó a ser conocido como básicamente un desastre y su reputación empezó a hundirse hasta llegar al mismísimo infierno. Todos asociaban a MIUI con errores, bugs, poca compatibilidad con aplicaciones y un montón de problemas más relacionados al software. Tanto que Xiaomi no tuvo de otra más que desaparecerlo. Aunque en realidad solo le cambió el nombre. Y pues es eso, si necesitaban escucharlo, HyperOS es MIUI con otro nombre. Lo que pasa es que prácticamente ningún canal de tecnología grande les va a decir esto porque de lo contrario Xiaomi se enoja con ellos y no los vuelve a invitar a eventos o a regalarle teléfonos. Pero como a mí eso no me importa, pues bueno, yo se los cuento. Y no solo se los cuento, sino que se los demuestro. He estado probando HyperOS bastante y no logro encontrarle realmente una gran diferencia con MIUI. Algo que me diga, wow, en serio esto es un salto brutal. No, para nada. Más bien, en algunos equipos se siente como una involución, como ir hacia atrás. Permítanme explicarles. El dispositivo que estoy sosteniendo ahora mismo es un Poco X6 Pro. El cual, por cierto, es uno de los mejores teléfonos celulares en cuanto a relación calidad-precio que puedes adquirir hoy en día. Y este vino de fábrica con HyperOS. Lógicamente HyperOS funciona maravillosamente bien en este dispositivo. Pero es que bueno, es más potente que el 90% de los celulares allá afuera. Esta cosa probablemente tenga mejor rendimiento que tu PC. Y en el video donde mostré que lo compraba únicamente para jugar al Warzone hablamos acerca de ello. Aunque estoy preparando un review, no me gusta usar ese término, pero es algo similar. Un video analizando el dispositivo en cuestión y diciendo lo que realmente tiene bueno y lo que realmente tiene por mejorar aún. Espérenlo con un título así bien clickbait como lo que no me gusta del Poco X6 Pro, lo que me decepcionó del Poco X6 Pro, algo así. Pero bueno, ¿cuál es el problema con HyperOS y este dispositivo? Como digo, aquí ninguno va perfectamente. Sin embargo, cuando queremos actualizar el sistema operativo de otro teléfono que de pronto no tiene un hardware tan top, bueno, ahí sí empiezan a aparecer los problemas. Y es que en esencia se trata de un MIUI aún más cargado. Y eso que MIUI de por sí ya es bastante cargado. Así las cosas, Xiaomi no fue capaz de resolver su principal problema. Al contrario, lo acentuó aún más. HyperOS llegó para lavarle la cara a una capa de personalización sumamente desgastada y más funada que yo, llamada MIUI. Pero al final su funcionamiento en algunos equipos es incluso peor. En cuanto al tema de los bugs o errores, esto es muy relativo al dispositivo en cuestión. Pues mientras en algunos modelos, sobre todo en los más top, funciona correctamente, en otros que ya llevan un tiempo en el mercado o que son de gama más baja, tiende a tener muchos. En general es algo que Xiaomi ha tenido desde siempre. Algunos dispositivos sumamente exitosos en su momento de la serie Redmi Note, sobre todo, llegaron a experimentar una gran cantidad de fallos. Varios poco no fueron ajenos a lo mismo. E incluso han habido casos de móviles Xiaomi arruinados por el software. El miedo hacia MIUI llegó a ser tan grande que al final no tuvieron otra opción más que rebautizarlo. O al menos esto es lo que dice la gente. La respuesta oficial por parte de la compañía es que HyperOS es un sistema operativo, otra vez según, diseñado desde cero supuestamente, con el fin de integrar el ecosistema de la marca por completo. ¿Y eso qué quiere decir en español? Bueno, pues no tiene nada que ver con ciencias naturales. En el mundo de la tecnología se utiliza la palabra ecosistema cuando varios dispositivos de una misma marca se interconectan entre sí. Uno de los ejemplos más conocidos es Apple con sus Apple Watch, sus iPhone y sus Mac. También, por ejemplo, el iPad y recientemente las Vision Pro. Todos estos aparatos pueden ofrecer una experiencia de uso casi que simultánea y funciones de lo que denominan continuidad. Por ejemplo, puedes copiar algo en el iPhone y pegarlo en la Mac. O utilizar la cámara del iPhone como cámara de tu Mac. Hasta el momento, algunas cuantas marcas en Android han logrado tener un ecosistema un poco más desarrollado, entre ellas está Samsung y, por supuesto, también Xiaomi que, recordemos, no fabrica únicamente dispositivos móviles. Por ahí, recientemente se ha estado hablando bastante acerca de su nuevo auto, el SU7, el cual funcionaría bajo HyperOS. La idea es que todo se integre bajo el mismo ecosistema y el mismo software. Como digo, esta es la explicación oficial de la marca de por qué el cambio. Probablemente todo sea un cuento y simplemente lo hayan hecho porque la gente ya estaba cansada de MIUI. Sí, Xiaomi parece haberse centrado más en darle una cara bonita a HyperOS que en solucionar los problemas reales de rendimiento, sobre todo en los teléfonos más baratos. Esto es frustrante porque te hace cuestionar si realmente están escuchando a los usuarios o simplemente están poniendo un parche visual a problemas antiguos. Problemas que aún se mantienen y, de hecho, en algunos casos incluso se agravan. Ya sabes, cuando lanzan un sistema operativo, entre comillas, nuevo, uno esperaría que, además de que se vea bien, mejore las cosas que realmente importan, como la velocidad y la estabilidad. Especialmente en esos móviles que no tienen la potencia de un buque insignia. Pero según lo que he visto y lo que se escucha por ahí, HyperOS no ha cambiado mucho las cosas donde realmente importa. Sigue teniendo algunos tirones aquí y allá y a veces ni se sienten las supuestas mejoras. ¿O qué piensas tú? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Yo, como siempre, los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones. Eso sería todo por ahora. Nos vemos luego. Cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira estos otros dos videos que te dejo por aquí. Chao. Gracias por ver el video.